Mejore la productividad de su finca, de vegano, le trae la Pica Pasto Penagos PP300 AMG. Es un equipo compacto, de alta velocidad, ideal para pequeños ganaderos. Fácil de utilizar en cualquier lugar, gracias a su peso liviano y motor a gasolina acoplado. Pica Pasto, caña de azúcar, sorgo, zanahoria, papa y trozos de yuca. Es de fácil operación y mantenimiento. Está equipada con dos cuchillas móviles y una fija. Brinda una excelente calidad del corte, lo cual permite que todo el pasto picado sea consumido por los animales. Su capacidad de producción es ideal para alimentar hasta 20 cabezas de ganado. Adquiera este producto en nuestras líneas de WhatsApp 320-851-2176 o 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co. Tevegan, la mejor vitrina ganadera.